Existe preocupación en el Magisterio de la Región del Catatumbo por las continuas amenazas que han recibido los educadores que fungen como rectores en las instituciones educativas. Audios y llamadas intimidantes donde les exigen su retiro de los colegios han sido las constantes maneras de presionar a los rectores a no laborar académicamente. Los docentes se concentran acá y después no pudieron trasladarse hacia los municipios como Acarí, El Tarra, La Playa, algunos de Teorama, de Convención, incluso del sur de Cesar, tenemos varios, del Carmen también, entonces que no han podido desplazarse y por ese motivo no han hecho presencia en el respectivo municipio que les corresponde. Las escuelas son territorio de paz, han manifestado los educadores que buscan plasmar el rechazo ante la violencia que se vive en el Catatumbo Norte Santanderiano. Los corregimientos de Ocaña tenemos amenazados unos rectores, tenemos un problema de que los padres de familia dijeron que no enviaban los hijos así en esas condiciones porque pues es una zozobra permanente lo que se está viviendo en estos corregimientos y en estos municipios por parte de este conflicto que no quiere cesar las amenazas y el paro armado que se está viviendo pues no quiere terminar y realmente o no lo quieren terminar y realmente pues estamos en una situación muy complicada y pues nosotros como sindicato estamos por la defensa de los docentes, por la defensa de la educación lógicamente pero tampoco podemos arriesgar ni a los niños ni mucho menos a los docentes que nos están prestando el servicio. El llamado centra a los alzados en armas en que se respete la imagen del educador y que las escuelas queden por fuera del conflicto armado.